Soy Ana Rodríguez, responsable del Laboratorio Químico de Ingeniería de Materiales de la División de Lab Services y principalmente en este laboratorio lo que nos dedicamos es a hacer análisis químicos, a caracterizar principalmente materiales metálicos, tanto sean aleaciones férricas como no férricas. Asimismo también lo que solemos hacer son otros tipos de materiales como materias primas, arenas, cales y productos por residuos procedentes de las condiciones como escorias, pueblos de acería. También nos dedicamos en el sector hidrógenico a control de todo tipo de baños, desde el tartálico sulfúrico al decapado ácido, etc. Todo esto con lo que nosotros realizamos contribuimos a complementar la caracterización del material junto con lo que se realiza en los laboratorios de ensayos materialográficos y ensayos mecánicos. Nuestro cliente principalmente es de diversos sectores, desde el sector siderúrgico, fundición, automoción, bienes de equipo, ferrocarril, todo aquel que fabrique y esté con componentes de carácter metálico, nosotros tenemos capacidad para darle cualquier tipo de servicio. ¿Por qué con Tecnalia? Porque somos más que un laboratorio químico, somos un equipo humano con experiencia, conocimiento en materiales, comprometido con el cliente, avalado por una serie de acreditaciones, se hace ENAC con la ISO 17025, nazca en procesos químicos y materiales. Asimismo, somos parte de una red de laboratorios dentro de un centro de investigación de I+.D. que disponemos de todo el apoyo necesario de nuestro personal de I+.D.